En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. La ley y los profetas. Esta es la manera como los judíos nombraban al Antiguo Testamento. Lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Pero resulta que el mismo, oiga el trabalenguas, el mismo Antiguo Testamento, habla de que se trata de un Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? ¿Dónde lo dice? Lo dice especialmente en dos pasajes que he mencionado bastante últimamente. También aquí, claro que sí. Lo dice en Jeremías, capítulo 31. Lo dice en Ezequiel, capítulo 36. Lo dice en Joel, capítulo 2. Tome nota, por favor. Es importante que su mano acabe cansada. La mano debe terminar cansada, porque está tomando sus apuntes. Les repito los tres capítulos que nos interesan. Jeremías, capítulo 31. Ezequiel, capítulo 36. Joel, capítulo 2. Hay más pasajes. Pero esos tres creo que son especialmente importantes. Lo que muestran esos pasajes es la insuficiencia. Oiga, la insuficiencia de la alianza que se selló a través de Moisés. Es decir, que la Torá es insuficiente. Que la alianza es insuficiente. Esa alianza. Esto lo dice Jeremías, capítulo 31. Ezequiel, capítulo 36. Joel, capítulo 2. ¿Cómo se ve? ¿Qué dicen esos pasajes? No es todo el capítulo 31 de Jeremías. Ni todo el capítulo 36 de Ezequiel, ni todo el capítulo 2 de Joel. Pero usted buscará acuciosamente en esos textos y usted encontrará lo que yo le voy a contar. En Jeremías, capítulo 31, se habla específicamente de una nueva alianza. El Señor anuncia una nueva alianza. Y como dice la Carta a los Hebreos, cuando se anuncia una nueva alianza, quiere decir que la alianza que estaba queda antigua. Por eso digo que el Antiguo Testamento, en cierto sentido, se llama antiguo a sí mismo. Porque en el Antiguo Testamento está Jeremías y en el texto de Jeremías que estamos comentando, se dice expresamente que Dios va a hacer una nueva alianza. Una nueva alianza. ¿Qué era lo que le faltaba a la alianza, esa hermosa alianza que Dios hizo a través de Moisés? ¿Qué le faltaba? Pues la respuesta la encontramos sintetizada en nuestro tablero. La antigua alianza, la alianza con Moisés, carecía de esto que aparece ahí, fuerza interior. ¿A qué llamamos fuerza interior? Que no solamente me cuenten lo que es bueno y lo que es malo, sino que me den la fuerza interior para preferir lo bueno y para detestar y así desechar lo malo. Se lo voy a decir de otra manera. Mira, una cosa es que a usted le digan qué es lo bueno y otra cosa es que le den la fuerza para preferir lo bueno. Usted puede saber lo que es bueno y sin embargo no tener la fuerza para preferir lo bueno. El verbo preferir es clave porque en la lengua hebrea amar está muy conectado con preferir. Amar es preferir y para llegar al amor hay que llegar a preferir, pero la fuerza para preferir no está en nosotros. Entonces, la ley de Moisés me mostraba lo que era bueno, pero no me daba la fuerza para preferir lo bueno. Y si usted no tiene la fuerza para preferir lo bueno, usted puede darse cuenta de lo que es bueno y sin embargo hacer lo que es malo. De este drama nos habla especialmente el apóstol San Pablo en el capítulo séptimo de su carta a los romanos. Pero es un drama que todos hemos vivido. Usted puede darse cuenta de que hay cosas que son buenas y sin embargo no tener la fuerza interior para realizarlas. Le voy a dar dos ejemplos muy sencillos. Vamos a suponer que usted es una persona que tiene un carácter fuerte. Ese temperamento fuerte que usted tiene hace que cuando usted llega a la casa, con mucha facilidad usted se pone de mal genio cuando ve que algo falla en sus hijos. Por ejemplo, han tenido un mal resultado escolar. Usted tiene un mal carácter, llega y se da cuenta que hay un reporte que viene de la escuela y que dice que su hijo mayor va mal y que su hija, que es la segunda, tampoco va bien. Usted es una persona que trabaja duramente. Usted tiene que esforzarse mucho para mantener un cierto nivel económico en su casa. Y usted ve que sus esfuerzos se están perdiendo. Pues eso es lo que usted siente. Porque usted ve que sus hijos no responden. Entonces, como en tantas otras ocasiones, sigo mi ejemplo, usted estalla, estalla en ira. Empieza a gritar de una manera desaforada. Se enloquece de rabia. Les dice cantidad de barbaridades. Lo más liviano que les dice es pedazos de inútiles. Yo rompiéndome la espalda trabajando y ustedes lo único que tienen que hacer es estudiar y ni siquiera eso. Y usted grita y vuelve a gritar. Y llega el momento en el que agarra, dispuesto a golpear a ese hijo mayor. Trata de contenerse y lo arroja. Pero como usted tiene tanta rabia, el muchacho se va de para atrás y se cae. Está a punto de golpearse. Se ha podido desnugar. En ese momento usted se voltea, todavía sus ojos están ardiendo de ira. Y ve que la hija, que ya tiene 11 años, ha entrado en un ataque terrible de nervios. Un ataque tan serio que llora descontroladamente. Y delante de usted y de todos, la pobre niña se ha orinado. En ese momento usted se para y usted recuerda que un mes atrás usted se había prometido, prácticamente había jurado, no puedo, no puedo ceder a esos ataques de ira. Estoy destruyendo a mis hijos. Esta no es la manera. Yo no debo hacer esto. Pero otra vez cayó. Otra vez la rabia le ganó. Otra vez usted estuvo a punto de causar una tragedia. Usted siente que está perdiendo el cariño, incluso el respeto de sus hijos. Porque la manera como le mira a su hijo mayor, que en ese momento tiene 13, va para 14 años. La manera como le mira el hijo, es con una cara que dice, por ahora me ganas tú, pero un día te voy a ganar yo. Es una situación trágica. Usted no quería llegar a ese punto, pero muchas veces le sucede que usted tiene ataques de ira. Le pasan en distintos sitios. Le han sucedido también en el trabajo, pero cuando usted tiene esos ataques de ira en el trabajo, usted se domina más fácilmente, porque usted sabe que no puede darse el lujo de perder ese trabajo. En cambio, en la casa, parece que la ira le gana. Usted se da cuenta que no es algo bueno. Usted se da cuenta de que es algo que usted debería evitar. Y sin embargo, no logra evitarlo. ¿Le falta? Fuerza interior. Usted quisiera tener una fuerza para que en ese momento de frustración y de decepción, la reacción suya no fuera una reacción de esa manera. Usted mismo se da cuenta, así no es. Así no estoy logrando nada. Cada vez estoy empeorando las cosas. Ese es un ejemplo de lo que significa la falta de fuerza interior. Los israelitas, y este es mi segundo ejemplo, para mostrar qué es la falta de fuerza interior. Los israelitas muchas veces se encontraron con la dificultad de creer. La fe es algo sencillo cuando no tienes tantos problemas. Pero es algo difícil cuando sientes la angustia, cuando sientes que realmente estás en peligro. El peligro puede ser externo, por ejemplo, un ejército que te está atacando. O el peligro puede ser externo de otra manera. Por ejemplo, una larga sequía. Resulta que tú te encuentras con que en el valle donde vives, esta es la historia de los israelitas. En el valle donde vives, un valle amplio, grande, hasta la mitad del valle es tierra de Israel. De la mitad del valle para allá, realmente dominan los enemigos, los filisteos. Por ejemplo, esto sucede cerca de una de las ciudades que tenían los filisteos en la antigüedad. La ciudad de Gat. G-A-T. Gat. Entonces, tú eres una israelita, tú eres fiel a Dios. Tú ofreces los sacrificios en el santuario. Tú haces tus oraciones. Repites varias veces al día. Shema Israel. Escucha Israel. Escucha Israel. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Tú quieres ser fiel a Dios. Les has enseñado a tus hijos a ser fieles a Dios. Además, escuchas la enseñanza que dan los levitas. Eres un judío piadoso. Sin embargo, la sequía se va prolongando. Y por una razón misteriosa, parece que la lluvia huyera de tu campo. Porque resulta que al otro lado del valle, pegando a la montaña, sí cae lluvia. De manera que desde la distancia, tú ves la tierra de los filisteos, que eran paganos. Y tú ves que la tierra de los filisteos está verde y bonita. Y hay pasto para los ganados. Y ves cómo va prosperando la cosecha del trigo. Y ves que están bien. Y por alguna razón que tú no entiendes, la lluvia caprichosa no cae de este lado, que es un poco más plano. Entonces, tú empiezas a perder la paciencia. Porque a medida que tu tierra se va secando, ya no sabes con qué vas a alimentar a tu ganado. Ya no tienes a dónde llevarlo. Y mientras estás viviendo eso, sigues mirando la tierra del filisteo. La tierra de los filisteos y la tierra de los filisteos está con este verde. Y tú no entiendes por qué. Esa es la gran pregunta que se han hecho los hombres y las mujeres creyentes de todos los tiempos. ¿Por qué a veces a los malos les va bien? ¿Por qué yo hago las cosas bien y me va mal? ¿Hago las cosas bien y me maltratan? ¿Hago las cosas bien y se burlan de mí? Tengo una amiga, ella es madre soltera, vive en Colombia. Esta mujer con grandísimo esfuerzo está tratando de sacar adelante a su hijo. Ella tiene un hijo, es madre soltera. Es una mujer luchadora, es una mujer valiente. Y es muy buena para las ventas. Ella tiene gran capacidad, gran talento para el tema de las ventas. Resulta que le iban a dar un ascenso en la agencia donde ella trabajaba. Un ascenso que significaba un poquito más de ingreso, una situación mejor para ella y para su hijo. Podemos decir que esta mujer vive para su hijo, como tantas mujeres valientes que son madres solteras y todo lo hacen y todo lo sacrifican por el hijo. Así está ella. Le iban a dar un ascenso que significaba mucho. Pero un canalla desgraciado, porque no quiero decir más groserías, que está en esa empresa y que es el que tiene que firmar el ascenso de ella, se pone a hablar con ella y le dice estas palabras. Ese ascenso le va a servir mucho a usted. Y ella responde con una sonrisa, claro que sí. Y este que se llama el canalla desgraciado le dice, eso es algo extraordinario y los ascensos extraordinarios necesitan favores extraordinarios. Y usted no entiende lo que le estoy diciendo. Evidentemente le está exigiendo un favor sexual. Y esta mujer entiende lo que le está diciendo. Y ella, aunque es madre soltera y aunque está necesitada, ella no está dispuesta a ofrecerse en venta. Ella no está en venta. Entonces ella le hace entender a ese hombre, que se llama el canalla desgraciado, le hace entender que ella no está dispuesta a eso. Y entonces este dice, pues me parece muy mal y muy tonto de parte suya. Porque ahora usted se queda sin el ascenso y se queda sin trabajo. Por eso se llama el canalla desgraciado. Porque no quiero decir más groserías. Entonces esta mujer, que es una mujer honrada, trabajadora, honesta y además talentosa, de repente se ve sin trabajo, está haciendo las cosas bien. Pero lo que le da la vida es la amargura de un rechazo. Y entonces ella, cuando se ve despedida, claro, le dan lo que la ley manda en mi país, en Colombia. Le dan un dinero de despido que se llama cesantía o el nombre que tenga. Le dan un dinero de despido, pero ese dinero no le va a alcanzar para gran cosa. Ella tiene un hijo. Ella tiene que cuidar ese hijo. Ella tiene que pagar un arriendo. Ella está en una situación de escasez. Está pasándola muy mal. Ella trata de ser fiel a Dios, pero apenas pone su pie fuera de esa empresa donde estuvo trabajando y donde el canalla desgraciado la acaba de expulsar, cuando ella pone su pie afuera, siente ganas de ser mala, siente ganas de vengarse, siente ganas de maldecir. Y si en ese momento tuviera una maldición eficaz que arrojarle por la cara a ese tipo, lo haría. Ese es el problema. Ese es el tema de la fuerza interior. Señor, ¿dónde quedan tus ganas de ser bueno cuando la vida te presenta algo así? ¿Dónde quedan tus ganas de servir a Dios cuando la vida te presenta algo así? Esa es la misma historia de aquel israelita que está viendo cómo su pedazo de tierra se va secando porque parece que la lluvia solo prefiriera la montaña y la parte de la tierra de él es muy plana y toda la lluvia se acumula allá. Y él ve desde lejos, desde muy lejos, ve cómo las tierras de los filisteos se van volviendo verdes y se van volviendo fecundas. Los cultivos prosperan. Los ganados engordan. Y él llega a un punto de tanta necesidad que ya tiene que empezar a vender por el precio que le den su ganado. Ya no tiene cómo alimentarlo. Antes de que se le muera, ella empieza a venderlo. Pero claro, cuando una persona está en necesidad y tiene que vender por necesidad, los precios que logra son ridículos. O sea que la pérdida que tiene es monumental. Y él se pregunta Y entonces todo mi Shema, ¿dónde queda? Todas mis oraciones, ¿dónde quedan? Y mis ganas de que mis hijos sean piadosos, adoradores del único Dios al que nadie ha visto. ¿Dónde quedan esas ganas? Este hombre está profundamente cuestionado. Su fe, podemos decir que todavía existe, pero su fe está agrietada. Seriamente agrietada. Como también se agrieta la fe de las personas que un día dicen ¿Y por qué me pasa esto con mi hijo? ¿Por qué se enferma así mi hija? ¿Por qué a mí me tocó el hijo que tiene esta adicción? ¿Por qué a mí me tocó esta hija que tiene este problema? Y entonces la persona se cuestiona ¿Por qué mi oración no es escuchada? Ese es el momento en el que la fuerza interior no es un tema simplemente de ser buenecito. Podemos decir que la fe misma está en peligro de naufragar. Este judío Este judío que está en esa situación siglo IX antes de Cristo Este judío que está en esta situación se pone a hablar de sus males con un vecino Este vecino vive todavía más cerca de la tierra de los filisteos Acuérdese que durante mucho tiempo los israelitas tuvieron frontera con filisteos sobre todo en ciudades Ecrón por ejemplo era una ciudad filistea Gat era una ciudad filistea Entonces los israelitas tenían frontera con los filisteos Este judío que les estoy contando que ya está prácticamente pasando hambre vive todavía lejos solo de lejos de las montañas de los filisteos pero vecino de él y un poco más cerca de ellos hay otro judío y este se pone a hablar se pone a hablar con su vecino de tierras y por supuesto el tema del que habla es de la espantosa sequía lo que está pasando la manera como se siente lo que habla una persona en esas situaciones Resulta que ese otro judío aunque es judío él ya tiene otra manera de ver las cosas es decir ya él ya él no es tan fiel podemos decirlo de esa manera ¿Por qué digo que no es tan fiel? porque resulta que los filisteos utilizaban muchos recursos de oraciones para pedir la protección de sus dioses ellos por ejemplo plantaban unos postes unos postes sagrados en otras ocasiones levantaban unas piedras altas en otras ocasiones hacían pequeños altares en cualquier colina y en esas colinas invocaban a los dioses ancestrales los dioses que ellos creían los filisteos creían que eran los dioses de aquellas tierras porque en la mentalidad de los pueblos antiguos todo pedazo de tierra tiene su dueño que es un dios y entonces lo que tú tienes que hacer es volverte amigo de ese dios que es el dueño del pedazo de tierra tú te haces amigo de ese dios y ese dios te protege a ti para que no te falte la lluvia para que no te falte el ganado para que todas las cosas te salgan bien uno se da cuenta que eso realmente no es la fe de la biblia ¿no? pero esa era la manera como pensaban los filisteos los filisteos pensaban eso ellos pensaban que cada pedazo de tierra cada región tiene su propio dios protector y a cada uno de esos dioses protectores les daban un nombre que ustedes han oído muchas veces no era un solo dios eran muchos dioses y a cada uno de esos dioses ellos no utilizaban la palabra dios sino la palabra baal oh de modo que los filisteos no creían en un baal uno sino muchos baales porque según ellos cada pedazo de tierra cada región tenía su propio baal y entonces cuando tú llegas a una tierra tú tienes que volverte amigo del dueño de esa tierra así pensaban los filisteos entonces como te vuelves amigo tú escoges el lugar alto el lugar más alto de ese pedazo de tierra es un pequeño altar y entonces invocas ofreces hay algún sacrificio tal vez quemas un animalito o algo de tu cosecha y tú invocas al dios de esa montañita el dios de ese pedazo no eran pedazos tan pequeños tampoco entonces tú invocas al dios ese el dios de esa montaña tú invocas al dios de esa región y entonces invocando al dios de esa región tú le dices básicamente que tú quieres ser amigo de él y que te ayude y que te proteja y tú estás invocando a baal invocando a baal eso lo prohíbe la ley de Moisés eso es idolatría ese es un pecado serio grave contra la fe pero cuando este judío que ya está desesperado porque la sequía realmente aprieta porque ya ha tenido que malvender casi la mitad de su ganado cuando este judío se da cuenta de lo que está pasando y resulta que el otro le dice pues mira a mí también me sucedía eso y yo me puse a pensar no será que le podemos aprender algo a estos filisteos y mi mujer que es filistea ahí está el tema resulta que la ley de Moisés decía no se empadienten con ellos pero a este hombre le gustó eso pasaba mucho en el antiguo Israel les gustaban mucho las mujeres filisteas entonces le gustó una filistea se casó con una filistea vivía con una filistea y cuando llegó el momento de la crisis este otro judío no sabía qué hacer y la esposa le dijo y no se te ha ocurrido que podemos invocar al Baal de aquí y de esa manera la esposa filistea lo empujó lo empujó lo empujó un día una mañana temprano este hombre que ya no podía más con su preocupación se fue a la montañita más alta de esa zona puso unas especies de ladrillos encendió un fuego hizo la invocación a Baal él sabía o por lo menos presentía en el fondo de su corazón que estaba haciendo algo sucio que estaba haciendo algo que va en contra de la ley pero la mujer lo había convencido y entonces él ofreció un pequeño sacrificio ahí cuando salió el sol ya él había ofrecido su sacrificio apenas quedaba un poquito de humo ¿por qué hizo a esa hora su sacrificio? porque quería estar escondido porque le daba vergüenza que alguien viera que él estaba haciendo esto de modo que cuando salió el sol apenas salía ya un poquito de humo pero ya había ofrecido el sacrificio a Baal dos días tres días cinco días después cayó un precioso aguacero la cosecha se salvó desde ese momento este hombre que era judío quedó convencido de que era buena idea invocar a los Baales él no miraba eso como una ofensa a Yahvé sino él lo que pensaba era bueno al fin y al cabo parece que en algo aciertan estos filisteos y se fue metiendo por ese camino ese es el judío que habló con el primero de la historia que les estoy contando se confundieron o están entendiendo todo todo se entiende cierto entonces el primero que ahora estaba desesperado y que ya no sabía qué hacer habla con su vecino y amigo y el vecino y amigo que le dice a mí me pasó lo mismo y le cuenta la historia de cómo hizo ese altarcito y este le pregunta pero tú sabes que eso va en contra de la ley de Moisés y el otro que muchas veces ha salvado su cosecha haciendo esa brujería el otro se queda mirando al primero y le dice pues tal vez Moisés no sabía todo yo por lo menos he hecho esto varias veces y siempre me ha funcionado siempre brujería pura brujería invocación de Baal pero le ha funcionado imagínate el problema tan serio qué hago permanezco fiel a Dios cuando veo que se está arruinando mi casa y mi familia o intento la tal brujería esa qué hago el hombre entra en duda entonces él habla con su esposa su esposa y gran amiga mujer sabia y consejera y le dice a su esposa mira estuve hablando esta mañana con el vecino y le dice la esposa si me di cuenta y me di cuenta que hablaste muy largo con él qué te dijo pues me dijo muchas cosas muchas cosas estuvimos hablando de las cosechas y estuvimos hablando de los ganados y no le quiere decir a la esposa porque resulta que la esposa es muy fiel a Yahvé es una mujer muy piadosa una mujer que ha escuchado el testimonio de Ruth y el testimonio de Judil es una mujer llena de Dios y él no le quiere decir a la esposa porque el presiente que la esposa le va a decir que eso está mal no le quiere decir no le quiere decir nada a la esposa pero ella es mujer es inteligente es muy perceptiva y conoce demasiado bien cada músculo de la cara del esposo entonces ella le dice mira tú a mí no me vas a engañar tú a mí no me vas a engañar te puedo asegurar que ese vecino nuestro ya te enseñó cómo hacer la brujería de Baal claro es lo que ha sucedido en la conversación y este no le ha dicho nada a la esposa pero como suele suceder las esposas adivinan todo y entonces el hombre se queda de una pieza y dice pero que quieres que hagamos quieres que perdamos todo que tal que eso funcione porque no probamos por lo menos o yo que le voy a dejar a mis hijos que le voy a dejar a mis hijas o es que quieres a tus hijas por allá prostituyéndose en Jericó eso es lo que quieres esa es la discusión que tienen ellos dos que quieres que hagamos entonces ella le dice pues es que vamos a ser fieles a Dios y este se exaspera no sabe que hacer él está dividido él quisiera en su corazón él quisiera ser fiel a Dios pero tiene la seria sensación de que Dios no le responde tiene la sensación de que creer en Dios no funciona y tiene los campos verdes verdes reteñidos de los filisteos y tiene su vecino que es judío pero ya es un judío infiel ya es un judío que practica brujería ya es un judío que va a los lugares altos y que ofrece sacrificios ya es un judío que ha invocado a Baal pero lo más escandaloso no es que su vecino judío ha invocado a Baal sabes que es lo escandaloso lo escandaloso es que el mismo judío cuando llega la fiesta en Jerusalén también va a Jerusalén él no tiene ningún problema él ofrece a Baal y ofrece a Yahvé está bien con Dios con el diablo y con el que sea ahora me entiendes cuál es el problema de la fuerza interior te he hecho el relato completico completico para que veas por qué lo de la fuerza interior es difícil entonces este hombre le dice a la esposa yo no sé qué me vas a decir tú tal vez tú me vas a acusar porque yo sé bien lo que dice la ley yo la ley la conozco bien y la conozco mejor que tú le dice él a ella efectivamente en aquel tiempo asistían más a la instrucción los hombres que las mujeres ese era un problema y la inmensa mayoría de los israelitas no sabían leer y entre las mujeres era casi imposible encontrar una que supiera leer o escribir esa era la situación real pero esta mujer era fiel muy fiel a Dios entonces él le dice en medio de la discusión mira yo sé lo que tú me vas a decir y yo conozco mejor la ley que tú y yo sé que la ley manda que si tú me ves ofrecer sacrificios a Baal tú misma deberías denunciarme y tendrían que apedrearme porque eso dice la ley de Moisés la ley de Moisés dice aunque tu esposa o tu hijo o tu papá sea el que comete idolatría tú lo tienes que denunciar y lo tienen que matar a piedra entonces el hombre este que sabe de memoria grandes trozos de la ley de la Torah le dice a la esposa ya sabes lo que tienes que hacer mañana yo voy a hacer lo que hizo el vecino si a él le funcionó ¿por qué no me va a funcionar a mí? mañana yo organizo el sacrificio si quieres ir conmigo vas conmigo o si me quieres denunciar me denuncias y si me matan me matan ahora el problema es de la fuerza interior para ella evidentemente ya en ese momento el esposo está resuelto a hacer la brujería está dispuesto a ir allá a invocar no al Baal como si fuera uno solo eso no se lo olvide usted nunca no era un Baal eran muchos Baales porque la antigua superstición la antigua creencia pagana en Canaán era que las regiones cada región cada pedazo tenía su Baal entonces ella le dice te ruego que no hagas eso yo no quiero denunciarte yo no quiero que tú mueras y él le replique inmediatamente como dices que no quieres que yo muera si nos estamos muriendo ya ya nos estamos muriendo de hambre aquí y los hijos esos que tú dices que quieres tanto esos hijos también se van a morir y lo van a ver tus ojos ahora dime que hacemos es ahí donde mantenerse fiel parece radicalmente imposible entonces ella le dice y que vas a hacer le vas a enseñar a nuestros hijos a que también ellos sean idólatras a que ellos olviden a Yahvé eso es lo que le vas a enseñar a nuestros hijos les vas a enseñar a que le den la espalda a Yahvé y que cuando tengan un problema se vuelvan a los baales eso es lo que le vas a enseñar a nuestros hijos el hambre puede matar nuestro cuerpo pero los ídolos matan nuestro corazón esa es la frase más inteligente de esta historia esa frase se la dice la esposa al esposo el hambre puede matar nuestro cuerpo pero el ídolo te mata el corazón este hombre se queda asombrado porque él no esperaba que la esposa le dijera esa frase él sabía que era una mujer muy sabia una mujer inteligente a la que consultaban otras personas la Biblia nos habla de varias mujeres llenas de sabiduría como Débora como Esther como Judit hay varias mujeres llenas de sabiduría entonces la mujer le dice el hambre puede matar nuestro cuerpo pero el ídolo te mata el corazón el ídolo ya nos está matando a ti y a mí el ídolo ya mató el amor que tú tenías por mí fíjate esa frase que le suelta el ídolo ya mató el amor que tú tenías por mí que soy tu esposa y este hombre se queda aterrado de oír esa frase tan fuerte de su esposa sobre todo todo porque si hay una persona en el mundo que él haya amado es esa mujer siempre la admiró siempre le gustó siempre le pareció la más bella y siempre le pareció la más sabia y entonces él le dice pero es que yo no he dejado de amarte fíjate esa conversación tan difícil no yo no he dejado de amarte le dice yo te sigo amando pues en nombre de ese amor que dices que me tienes yo te pido otra vez no hagas eso si tú haces eso no digas que me estás amando si tú haces eso no digas que yo soy el regalo que te dio Yahvé cuando me estabas enamorando me decías eso que yo era un regalo que Dios te había dado a ti y me decías historias bonitas que yo era como Eva para Adán y que así como Dios le otorgó a Adán la alegría de encontrarse con Eva Dios te había dado a ti la alegría de encontrarte conmigo pero si tú no me amas yo no soy ningún regalo si tú no me amas no vengas a decir que Dios fue el que hizo de mí un regalo para ti en realidad tú no me amas ahora el hombre queda confundido ahora ya no sabe qué responder frente a esas palabras de ella ahora siente que ya no tiene fuerza ahora siente que su camino es muy difícil pero ya no tiene ganas de cometer esa idolatría finalmente la historia termina de una manera feliz esta mujer ha vencido el hombre no fue capaz de ir a ofrecer el sacrificio al demonio no fue capaz de ofrecer el sacrificio a Baal siguió esperando todavía se murió otra parte del ganado pero al fin volvieron las lluvias empezaron a reverdecer los campos perdieron mucho muchísimo la pérdida fue muy grande pero se logró conservar la fe la sensatez de esa mujer lo logró cuando cayó el primer aguacero cuando el agua volvió felizmente el vecino se le aparece otra vez al judío este ahí regresa el vecino como que al fin volvió la lluvia le dice si probaste lo que yo te dije porque vi que al fin te cayó lluvia al fin lo hiciste y este le dice no no lo hice y creo que no lo voy a hacer muy tonto muy tonto me parece de tu parte pero cada uno hace lo que quiere que tenga suerte con tu campo a Dios le responde ese es un ejemplo toda esta historia que está tomada de escenas de la Biblia toda esta historia refleja lo que queremos decir con la necesidad de la fuerza interior la fuerza interior no es simplemente que tú tengas un gran sentimiento cuando estamos en esos momentos tan bellos de alabanza a veces uno tiene un gran sentimiento y los que somos un poquito sentimentales a veces cuando estamos en esas alabanzas hasta se nos humedecen los ojos y lloramos uno llora porque es muy bello alabar a Dios darle gracias es muy bello es muy grande pero cuando hablamos aquí de fuerza interior no nos referimos a la fuerza del sentimiento nos referimos a la fuerza de esa mujer esa podría ser una Débora ese era el estilo de Débora la del libro de los jueces ese era el estilo de Judit no se te olvide que cuando todos los ancianos de Israel habían dicho si en tres días no nos socorre Dios entregamos todo esto a los paganos y fue Judit la que habló a los ancianos y les dijo ¿quiénes son ustedes para ponerle condiciones a Dios? fue una mujer entonces la fuerza interior de la que estamos hablando es la fuerza para permanecer fiel en las peores dificultades y las peores dificultades ¿cuáles son? las que te afectan a ti y a tu familia las peores dificultades son las que van cargadas de injusticia las peores dificultades son las que están llenas del absurdo de por qué me sucede esto las peores dificultades son aquellas en las que tú no ves una salida y por más que tratas de escrutar el horizonte no ves dónde se va a terminar el dolor esas son las peores dificultades y cuando llegan esas peores dificultades ya ves lo que estaba haciendo este hombre si él no hubiera estado casado con esa mujer hubiera ofrecido obviamente obviamente hubiera ofrecido los sacrificios es impresionante hermanos en la historia de los reyes de Judá y de Israel es impresionante darse cuenta de un detalle desde que Salomón el hijo de David introdujo la idolatría en Jerusalén desde ese momento desde ese momento siempre hubo idolatría entre los judíos nunca desapareció solo hubo un rey llamado Josías que tuvo el valor de quitar todos los lugares altos los llamaban los altosanos se acuerda lo que le conté que los lugares altos ofrecían sacrificios solo hubo un rey llamado Josías que tuvo el valor de quitar esos altosanos porque la gente seguía practicando brujería ahí es muy difícil es muy difícil para el ser humano tener el corazón íntegro para Dios muy difícil decimos que estamos con Dios pero de vez en cuando hacemos trampa la ley no tenía la fuerza interior en este caso de este relato que les he contado la fuerza interior le vino a él de esa extraordinaria mujer fue ella la que lo ayudó y si ella no se pone de la manera como se puso hasta cuestionar el amor que él le tenía a ella yo creo que tampoco lo logran entonces que dice volvamos a Jeremías 31 que dice Jeremías 31 Jeremías 31 dice vaya buscándolo ahí en la Biblia con toda confianza que dice Jeremías 31 busque la parte donde dice voy a hacer una nueva alianza puede buscarlo por ahí a partir del versículo 30 para que no se pierda Jeremías 31 busque por ahí a partir del versículo 30 y usted va a encontrar una frase donde se anuncia la nueva alianza la frase que anuncia la nueva alianza debe ser como Jeremías 31 versículo como 32 me parece 31 lea usted por favor caballero lea en voz alta ya llega el día dice Jeremías en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con Judá una nueva alianza no será como esa alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano sacándolos de Egipto pues ellos quebraron la alianza siendo que yo era su señor palabra del señor esta esta es la alianza que yo pacté con Israel en esos días que están por llegar dice Yahvé pondré mi ley en su interior las escribiré en sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo gracias hasta ahí está bien palabra de Dios tú te das cuenta tú te das cuenta que lo que se anuncia ahí es una nueva alianza te voy a hacer una pregunta muy importante para entender este tema el propósito de la nueva alianza es igual o es distinto del propósito fíjate la palabra que utilizo propósito el propósito de la nueva alianza que se anuncia en Jeremías 31 32 Jeremías 31 versículos 31 y 32 creo que fueron los que leíste hasta el 33 entonces el texto en el que estamos es Jeremías 31 versículos del 31 al 33 el propósito ponle cuidado a la palabra el propósito de esa nueva alianza es igual o es diferente del propósito de la alianza que se siguió con Moisés ustedes que dicen el propósito es igual ¿dónde se nota? en la manera como como termina ¿cierto? ¿cuál es el propósito de la nueva alianza? yo seré su Dios ustedes serán mi pueblo entonces atención porque esto es lo que le da la unidad a la Biblia uy que temas Dios mío de los que estamos hablando que Jesús nos mire con misericordia estamos hablando de la unidad de la Biblia la Biblia se unifica toda la Biblia se unifica alrededor de esa frase ustedes serán mi pueblo yo seré su Dios ese propósito no ha cambiado ese propósito es igual con Abraham con Moisés con David con Jeremías con Ezequiel con Joel el propósito el propósito es el mismo y por supuesto el propósito es el mismo con nuestro Señor Jesucristo entonces el propósito no ha cambiado ¿qué es lo que cambia? volvamos a ese texto Jeremías 31 versículos del 31 al 33 llegan días en que yo pactaré con la casa de Judá y la casa de Israel una nueva alianza esta será la alianza que yo pactaré escribiré mi ley en sus corazones ahí tenemos un cambio ahí hay un cambio porque la ley de Moisés estaba escrita ¿en qué? en piedra escrita en piedra parece que es algo sólido y permanente es por ese lado bien pero escrita en piedra también significa afuera afuera de mí y resulta que las decisiones yo no las tomo afuera de mí sino adentro de mí en la historia del judío que iba a cometer brujería en esa historia usted se da cuenta que la única manera de detenerlo ¿cuál fue? pues que la esposa le habló al corazón cuando la esposa empezó a decirle del amor que ellos se tenían cuando le dijo no digas entonces que me amas ahí se metió con el corazón de él la esposa en esa historia fue precioso instrumento de Dios para tocar el corazón de él o sea que el problema del ser humano está donde en el corazón apunte por ahí Jeremías capítulo 17 me parece que es cerca del versículo 17 donde se encuentra esta frase famosa no hay nada más falso y enfermo que el corazón quien lo entenderá quien lo entenderá Jeremías 17 que gracias 17 9 no hay nada más enfermo que el corazón quien lo entenderá yo el señor sondeo el corazón penetro las entrañas para dar al hombre según su conducta o sea o sea que el problema del hombre está en el corazón y la ley está en piedra allá está muy bonita muy bonita quedó allá pero la ley está en piedra y la decisión está en el corazón así no funciona yo necesito una ley que esté en el corazón esa ley la anuncia del antiguo testamento y al anunciar esa ley también está anunciando otra cosa muy importante ¿cuál es? pues está anunciando una nueva alianza o sea que lo de la nueva alianza no es un invento de los cristianos si estuviéramos hablando siempre con respeto por favor si estuviéramos hablando con un judío con una judía le diríamos abre Jeremías 31 31 33 y ellos lo tienen y ellos lo saben vámonos por favor a Ezequiel 36 Ezequiel 36 busca también por ahí por cerca del versículo 30 cerca del versículo 30 a mí me toca decir como un padre que predicaba y decía me disculparán que yo no tengo memoria protestante entonces vete a Ezequiel 36 por allá como al estilo versículo 30 una cosa parecida y te vas a encontrar algo que dice por allá dice por allá dice en Ezequiel 36 dice os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo eso eso donde está 26 fíjese casi casi acierto lea un poquito antes que dice el 26 25 lea el 25 los rociaré con una agua pura y quedarán purificados los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos parece hay un momento hasta ese punto cuando dice los rociaré con una agua pura y quedarán purificados los voy a purificar de las idolatrías eso se parece mucho a lo que decía la ley de Moisés porque si usted va a la ley de Moisés se encuentra que había una gran cantidad de ritos de purificación que eran con agua por eso había una gran cantidad de agua frente al templo de Jerusalén eso lo llamaban el mar de bronce ahí había una especie de pileta como una piscina como una alberca ellos tenían ahí agua o sea que hasta donde ha leído la señora Alejandra todavía parece que estamos hablando de la ley porque dice los rociaré con agua pura y quedarán purificados de sus ídolos ya esa parte es extraña porque resulta que la ley de Moisés no preveía ninguna purificación de la idolatría acuérdese que la idolatría se penalizaba como apedreando o sea que ya hay algo raro ahí algo raro porque resulta que según la ley de Moisés no había purificación de la idolatría era imposible purificarse de la idolatría la única manera de purificar de la idolatría era purificar al pueblo no a la persona al pueblo y como se purificaba al pueblo cuando había idolatría eliminando a los idólatras a piedra o sea que ya lo que nos has leído Ezequiel 36 25 tiene un parecido con la ley de Moisés pero ya hay una novedad nos están hablando de purificación de la idolatría wow eso es nuevo siga leyendo señora les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne párate hay otro momento les daré un corazón nuevo un corazón nuevo o sea que Ezequiel en este versículo 26 nos está diciendo lo mismo que dijo Jeremías en el capítulo 31 era porque fíjate que Jeremías decía escribiré mi ley en sus corazones y Ezequiel 36 26 dice les voy a dar un corazón nuevo evidentemente el problema está en el corazón como ya lo dijo Jeremías capítulo 17 versículo 9 uno se puede dar cuenta de que uno se puede dar cuenta de que la nueva alianza va a traer algo adentro siga leyendo y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos que observen mis leyes y que las pongan en práctica párate ahí ahí tienes la demostración Ezequiel lo tiene perfectamente claro que tiene perfectamente claro Ezequiel que el problema es el corazón y que la manera de arreglar el corazón es con un corazón nuevo y la manera de un corazón nuevo es espíritu solo el espíritu da un corazón nuevo el espíritu es el que trae un corazón nuevo y cuál es la característica del corazón nuevo vuelva a leernos por favor el versículo 27 27 pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos que observen mis leyes y que las pongan en práctica eso entonces si nosotros nos devolvemos a nuestro querido tablero que encontramos encontramos que que es lo que está anunciando Dios a través de Ezequiel está anunciando fuerza interior eso es lo que está anunciando fuerza interior y esa fuerza interior es la que hace que yo pueda preferir no saber lo que es bueno sino pueda que preferir lo que es bueno que fue lo que hizo la señora judía cuando discutió con el esposo hasta convencerlo que fue lo que hizo lo que ella hizo fue darle fuerza le dio la fuerza porque este hombre discutiendo con la mujer utilizó todos los argumentos que le podían dolier a ella es que quieres que nuestros hijos se mueran de hambre tus hijas van a acabar de prostitutas le dijo todo lo que podía lastimarla pero ella se mantuvo firme ella se mantuvo firme y le dio firmeza al corazón de él sin embargo no todas las historias son así felices por eso les dije desde Salomón hasta Josías hubo altosanos lugares de adoración de los baales en la tierra de Israel ahora le voy a contar otra cosa triste de Josías Josías fue el que quitó todos esos lugares idolátricos pero lo pagó caro lo mataron es uno de los casos extraños de la muerte de un rey de Judá los reyes de Israel fueron asesinados en distintas ocasiones los distintos reyes porque no había dinastía en Israel entonces cualquiera que quería hacerse con el poder tenía que matar al rey por eso hubo muchos regicidios es decir asesinatos del rey en el reino de Israel el reino del norte en el reino del sur fue muy raro pero uno de los pocos reyes que murió así fue Josías el que quitó los ídolos yo siempre he pensado que fue como una especie de venganza del demonio contra él porque Josías fue demasiado valiente lo que no lograron hacer otros lo que no logró hacer Ezequías por ejemplo fue muy valiente entonces que estamos concluyendo estamos concluyendo que el problema del corazón humano no se resuelve con leyes afuera con normas afuera porque una cosa es saber lo que es bueno y otra cosa es preferir lo que es bueno y resulta que uno no puede ser bueno solo sabiendo lo que es bueno uno no llega a ser bueno sabiendo lo que es bueno uno llega a ser bueno prefiriendo lo que es bueno prefiriendo lo que es bueno y eso es lo que hace el espíritu les pido el favor de que se devuelvan a Jeremías Jeremías de nuevo capítulo 31 versículos del 31 al 33 devuélvase por favor a Jeremías acerque el micrófono a otra persona que nos lea por favor alguien que nos lea que esté ahí cerquita Jeremías 31 versículos del 31 al 33 lea tenga la gentileza vendrán días palabra de Yahvé en que yo pactaré con el pueblo de Israel una nueva alianza no será como esa alianza que pacté con sus padres cuando los tome de la mano sacándolos de Egipto ellos quebrantaron mi alianza siendo yo el señor de ellos esto declara Yahvé cuando llegue el tiempo cuando llegue el tiempo yo pactaré con Israel esta otra alianza pondré mi ley en su interior la escribiré en sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo siga leyendo otro poquito que ahora viene una parte interesante ya no tendrán que enseñarse mutuamente diciéndose el uno al otro conozcan a Yahvé pues me conocerán todos del más grande hasta el más humilde porque yo habré perdonado su culpa y no me acordaré más de su pecado palabra de Dios hermanos esto es hermosísimo fíjate como está la fuerza interior pero ahora apareció otra cosa experiencia personal ya no tendrán que decir el uno al otro oye conoce a Yahvé que fue lo que le dijo aquella esposa santa esposa judía que fue lo que le dijo al esposo en el fondo lo que le dijo fue no te apartes del señor conoce la fuerza de Dios o sea esta mujer tuvo que explicarle a su esposo tuvo que explicarle al esposo no ofendas a Dios conoce la fuerza de Dios que es lo que nos está diciendo Jeremías capítulo 31 versículos 34 una cosa así nos leíste el último fue el 34 o el 35 el 34 que es lo que está diciendo que habrá una experiencia personal y experiencia personal que quiere decir ustedes recuerdan lo que vimos en la charla sobre los profetas y ustedes recuerdan lo que dijimos que los profetas eran pocos en números y recuerda eso y recuerda lo que dijimos que los profetas eran pocos en número pero que en la voluntad de Dios no estaba que fueran pocos sino que ojalá todo el pueblo busque Joel capítulo 2 por favor busque Joel capítulo 2 y en Joel capítulo 2 usted va a encontrar algo maravilloso así dice en griego me acordé me acordé me acordé como dice lo cual también se puede cantar a ver si lo encuentran y sucederá en aquellos días dice el Señor derramaré de mi espíritu sobre toda carne el libro del profeta Joel tiene unos problemas de numeración y puede cambiar de unas biblias a otras pero pero usualmente está en el 2 otras veces aparece en el 3 lo lamento no es culpa mía hay unos problemas de numeración según las distintas recensiones Joel 3 versículo que del versículo 1 es que hay biblias en donde aparecen el 2 y hay biblias que aparecen el 3 porque el libro de Joel tiene un problema de numeración ese es el texto que están leyendo de esa manera usted va aprendiendo griego fíjese en Phoenix uno aprende todo uno aprende griego aprende todo entonces el texto dice lo lamento que en algunas biblias aparece dos y en otras aparece tres pero el texto es el mismo a ver lea por favor usted nuevamente que tiene esa voz con micrófono incorporado y dice esto es lo que ha de suceder después yo recamaré mi espíritu sobre cualquier mortal tus hijos y tus hijas profetizarán profetizarán los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán misiones hasta ahí está bien es un texto hermosísimo que siempre lo recordamos en Pentecostés por eso tiene esa música el texto griego entonces que es lo que nos está diciendo experiencia personal ahora busque usted por favor evangelio de San Juan capítulo 16 creo que me equivoqué creo que es capítulo 14 son muchas citas bíblicas a veces se me confunden pero creo que es capítulo 14 evangelio de San Juan capítulo 14 nuestro señor jesucristo está hablando con los apóstoles y les dice les conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá a ustedes el paráclito eso está en el 14 si acerté si me funcionó bien la memoria Jeremías Juan 14 que que dice Juan 14 1 a ver alguien alguien que acerque es que quiero saber si es exactamente el texto que estoy pensando acérquele el micrófono para que se oiga Juan 14 pero no es el versículo 1 es el versículo 16 a ver lea usted señora que tiene allá al lado el micrófono lea usted Juan 14 16 y yo pediré al padre y les dará otro paráclito para que esté con ustedes para siempre eso está muy bien pero yo quiero encontrar la parte donde dice les conviene que yo me vaya capítulo 16 versículo 7 ah mire ve o sea está muy bien que en el versículo ese que nos has leído de Juan 14 ahí aparece el anuncio del paráclito pero yo quiero que diga les conviene que yo me vaya lea usted pero yo les digo la verdad les conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá a ustedes el paráclito pero si me voy se lo enviaré y cuando él venga convencerá al mundo en lo referente al pecado en lo referente a la justicia en lo referente al juicio hasta ahí está bueno o sea que ese espíritu santo que nos da la fuerza interior y que nos da la experiencia personal llega a nosotros gracias a quien a Jesucristo fíjate fíjate los textos que hemos leído les conviene que yo me vaya dice Juan 16 y Juan 14 dice yo le pediría al padre y el padre les enviará otro paráclito o sea o sea que porque llega a nosotros el espíritu santo el espíritu santo llega a nosotros como el regalo de despedida de Jesús regalo de despedida de Jesús así llega a nosotros el espíritu santo Jesús con su dolorosa muerte en la cruz Jesús presentando la sangre de su sacrificio en el cielo Jesús ha ganado para nosotros el regalo que es la donación la autodonación de Dios es decir la efusión del espíritu y la efusión del espíritu es la que hace que tengamos la fuerza interior es la que hace que tengamos la experiencia personal y es la que hace que seamos capaces de construir con los hermanos como pensaban los apóstoles antes de la cruz los apóstoles antes de la cruz pensaban quien es el primero después de la cruz ya no vuelve a aparecer esa discusión antes de la cruz y antes de Pentecostés ellos pensaban quien es el primero después de la cruz y después de Pentecostés ya no piensan así después de la cruz y después de Pentecostés ya pueden construir juntos resumamos hermanos la antigua alianza era algo hermosísimo sobre todo por su propósito el propósito de la antigua alianza es el mismo que se conserva en la nueva alianza ese propósito es ustedes serán mi pueblo yo seré su Dios segundo la antigua alianza no tenía la fuerza que le faltaba a la antigua alianza que la antigua alianza daba conocimiento pero no daba la fuerza para preferir y lo que hace nueva a la vida humana no es que yo sepa lo que es bueno sino que yo prefiera lo que es bueno por eso textos claves de Jeremías 31 de Ezequiel 36 y de Joel capítulo 2 o capítulo 3 según el caso nos muestran cual es la promesa de Dios renovarnos interiormente como nos renueva interiormente el Señor con la fuerza de su espíritu que hace de nosotros criaturas nuevas y como llega a nosotros ese espíritu ese que es el espíritu de la nueva y eterna alianza llega a nosotros en virtud del mérito del sacrificio infinito el sacrificio perfecto el sacrificio inmaculado que es el sacrificio de Cristo del cual dice la carta a los hebreos que empezó en la tierra y acabó en el cielo que cosa tan linda que cosa tan linda empezó en la tierra el martirio de Cristo pero el sacrificio de Cristo no acabó en la tierra porque Cristo presenta su sangre preciosa de infinito valor en el cielo y por esa sangre son borrados nuestros pecados y por esa sangre somos adoptados como hijos en la sangre del hijo y por esa sangre recibimos el don del Espíritu Santo y ahí tenemos la nueva alianza y ahí tenemos el Nuevo Testamento esa es esa es la unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento unión de propósito tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es decir en toda la Biblia el propósito es el mismo ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios pero la Antigua Alianza aunque dio pasos importantes pasos pedagógicos importantes la Antigua Alianza no podía lograrlo porque la Antigua Alianza hermanos la Antigua Alianza no cambiaba el corazón lo iluminaba así pero no lo cambiaba y una vida nueva no consiste en que yo sepa lo que es bueno sino que yo lo prefiera y la Antigua Alianza no me daba esa fuerza por eso ya en el Antiguo Testamento se anuncia la Nueva Alianza y esa Nueva Alianza es la que ha sucedido por el valor infinito del sacrificio de nuestro Señor en la cruz y por la presentación la ofrenda de su sangre de infinito valor en el altar del cielo por eso hemos recibido el Espíritu Santo y por eso somos criaturas nuevas Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén Amén